¿Cómo se encuentra el candidato? Muy bien, caminando aquí en la 221, muy alegre, iniciando este sabadito, llegamos en tiempo, frescos. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es la propuesta del día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de, creo que es la justicia y la paz que estamos solicitando también. Pero sobre todo, más que la justicia y la paz, es que quiere la gente que haya justicia social. A eso nos vamos a referir, a la educación que quieren hoy las madres de familia. Tomando en cuenta que muchas madres y padres están trabajando, no tienen guarderías donde dejar a sus hijos. Este gobierno les retiró todas las guarderías, no tienen donde estudiar los niños, porque hay muchos menores, casi el 23% no está yendo a la primaria, jóvenes me refiero, y no tienen internet, y no tienen computadora, no tienen laptop. Entonces, estamos haciendo un compromiso. El compromiso es dotar de tablets a los niños de secundaria y llevar internet gratuito a las colonias, sobre todo en las más marginadas, para que puedan seguir con sus estudios los jóvenes y no se queden sin estudiar. No podemos conseguir un municipio sin educación y sin que los jóvenes terminen una profesión. Sobre todo porque siempre tenemos en mente que el joven está estudiando para que cuando termine una carrera, busque chamba. No, no solo ser buscachambas, sino que sean jóvenes emprendedores, y eso es lo que queremos. Hoy es el Día del Maestro. ¿Algún maestro que le haya marcado en su infancia y qué mensaje tiene para ellos? Pues sí, totalmente, desde el primer año tuve una muy buena maestra que en paz descanse, la Maestra Alicia. El cuarto año el profesor Sergio Díaz Argaez, que me enseñaron a recitar, me enseñaron a declamar y me enseñaron a cantar. Y hoy me acompaña nuestro candidato a regidor, que es profesor. Así es. Aquí está. Mucho gusto, Raúl Ascorra. Y el profe Raúl Ascorra da clases. ¿Y qué mejor hoy? Ah, sí, en la Miguel Hidalgo. Aquí de Villas Otoches. Pues es un gusto y un placer estar acompañando aquí a nuestro candidato el día de hoy. Hoy que celebramos el Día del Maestro, un saludo y una felicitación para todos los maestros por su día. Y pues aquí estamos trabajando y machacando para que salgamos adelante y rescatemos Cancún. Pues si ya hablamos de la educación, el pilar fundamental para transmitir esos conocimientos son los maestros y las maestras. Muchas felicidades en este Día del Maestro. Señores, la recta final ya de esta campaña en la que surgieron ya muchos dimes y diretes, campañas negras. Pero hoy por hoy están ya levantando la voz en contra de una candidata que se llama Mara Lezama. Tengo entendido que también usted se va a unir a exhibir todos los hechos de corrupción que presuntamente ha realizado. Bueno, un servidor Jesús Pola ha llevado una campaña limpia, no denosto, no hablo mal de las personas. Porque tengo mi propia luz, no tengo que andar apagando luces que están apagadas casi de otras. Entonces, pues el PRD va a tomar las medidas porque además, cuando fui legislador federal, reformamos el artículo 19 constitucional. Todo aquel que use recursos públicos para las campañas electorales y programas sociales, se tiene que ir con prisión preventiva oficiosa. Tenemos que aplicar la ley, porque la ley no debe ser para unos cuantos o esconderse detrás de un partido político. No, eso no puede ser. Si es culpable, como salieron los videos de Rodrigo Alcázar, con prisión preventiva oficiosa. De hecho, el regidor de nuestro partido, José Luis Acosta Toledo, solicitó desde hace varias semanas cuántos trabajadores que les dio de alta últimamente este gobierno emanado de donde estuvo Mara Lezama, cuántos pidieron licencia para irse a su campaña, los recursos que están utilizando, trabajadores que están a disposición de la campaña, trabajadores que les están exigiendo su credencial de elector para que voten por ella. Entonces, hay una presión sobre los trabajadores y decirle a los trabajadores del ayuntamiento, no están solos. Chucho Pol conoce del problema. Sabemos dónde los están presionando. Hacemos como que nos engañan y nosotros hacemos como que nos creen las dirigencias dentro del ayuntamiento. Pero sabemos bien cómo se están moviendo. Les digo, no están solos y van a tener en mí un aliado, Chucho Pol, porque yo también fui trabajador del ayuntamiento en algún momento y vamos a hacer que respeten los derechos humanos de los trabajadores del ayuntamiento y con la libertad ustedes puedan votar. Vean nada más quién tiene la calidad moral, quién les ha cumplido y quién no les ha cumplido y decidan los trabajadores por quién votar. Gracias. Usted ha dejado muy en claro que quiere convertir el Palacio Municipal en un museo. ¿Eso significa que va a construir uno nuevo? No, va a seguir siendo el Palacio Municipal donde va a estar el presidente municipal, síndico, regidores, secretario general y radioayuntamiento. Vamos a convertirlo en museos y en las demás, lo que eran las oficinas, la vamos a convertir en galerías. Tenemos áreas que no se están ocupando y allá vamos a poner otras oficinas. Pero además vamos a abrir en los centros de desarrollo comunitario ocho unidades administrativas, uno de acuerdo a la cartografía electoral, donde se puedan brindar servicios para la población y se agilicen a través de kioscos inteligentes. Entonces tenemos las áreas a través de los centros de desarrollo comunitario para que las dependencias puedan trabajar también allá. Gracias, candidato. Gracias a ustedes y gracias a Cancún Channel. Bonito sábado. Feliz día del maestro y de la maestra. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya escucharon al candidato, ya escucharon lo que tiene pensado hacer con el Palacio Municipal y su opinión acerca de Mara Lezana. Bueno, nos vemos en una próxima emisión. Gracias por seguir.